voy a ver chicas bienvenidas de nuevo si quieren ver cómo hice este hermoso maquillaje entonces sigue viendo este dedito bienvenidas de nuevo a mi canal de youtube yo me llamo es nercia bienvenida gusto saludarte antes de que hagas cualquier otra cosa dale dedito arriba este vídeo suscríbete aquí abajito y prende la campanita para que no creas los vídeos cuando lo suba bueno así es de las mías pues vendían de nuevo como están chulas pero que se encuentren bien y ahora a las 5 de la tarde que es el día miércoles voy a estar en vivo en el facebook aquí va a estar la fecha y el vídeo bajo cuando termine para que no se pierdan va a haber sorteos allá y sorteo aquí para entrar al sorteo de aquí esperense al final del vídeo o a mitad del vídeo no sé cuándo lo voy a meter pero lo voy a meter entre medio por ahí o al último no saben así que para ver si siento que lo van a ver el vídeo completo de ok otra cosa el día de hoy se trata de la compañía siguiente la compañía se trata de la pink makeup box ok como pueden ver la pink makeup box mandó esta hermosa bolsita que es para utilizar para guardar cosméticos o puedes usarla para hacer clientes o si va a salir de viaje no importa la verdad me gustó muchísimo para clientes ahora el año que entra porque tengo cosas tenidas así que la voy a estar utilizando muchísimo y tengo un código de descuento y descuento de esceniaje para ahorrarse dinerito también venden cajas surprise boxes les dice en inglés cajas sorpresas así que si quieren ver su todas información de ellos y todo sobre ellos está aquí abajo el link así que si cualquier cosa que les guste de aquí ya saben aquí está bajo el link y el código de descuento también me mandaron otras dos esponjitas que a mí me fascinan estas esponjitas las adoro porque tiene el lado plano en este lado y es perfecto para difuminar aquí abajo y para seguir con polvo y tienen en sus cajitas super cute así que las pueden poner en su vanity para guardarlas y así otra cosa que me enviaron fue el setting powder el sellador de polvo no lo ha abierto vamos a abrirlo porque a ver cómo se mira escupen mis uñas espero que me llegue mi neoclip pero miren así viene el polvito y trae un espejito y trae esponjita y de aquí se abre como pueden ver y lo vamos a utilizar el día de hoy luego también tengo un labial y tengo un delineador de glitters por si no sabían también estoy dando gracias de maquillaje para que les interese tengo para las chicas de méxico y cualquier parte del mundo súper baratas todas las sesiones vamos a ver aquí abajito como una hora después de que ponga el vídeo para las chicas de eeuu el precio es de 250 con una goodie bag y trae productos de la pink makeup box así que no te lo puedes perder por el precio de 250 con goodie bag sin goodie bag son 100 dólares y luego también me mandó las pestañas que también las pestañas bien incluidas en la goodie bag que son estas ellas tienen hasta 30 a usos de las pestañas depende cómo las cuiden y me mandó estas y me mandó estas luego también me mandó su paletita de sombras como pueden ver que está aquí que está súper bellísima mira se llama de pink makeup box y así se mira por dentro qué hermosa paleta vamos a ver qué tan pigmentada sale lo que me gusta es lo que dice aquí dice yo no voy a disculparme por quién soy y y y bueno es también ellos tienen una un set de brochas súper bonitas rositas con oro que no me acuerdo no las dejé las tengo que encontrar porque se me hace que la ve y están guardadas en el cajón pero también son buenísimas y siempre las utilizo así que ya saben así que vamos a comenzar este vídeo cualquier cosa que les haya gustado ya les dije el link va a ser aquí abajo y el código descuento para si quieren comprar ok y envío internacional y ok pues vamos a comentar el verito a ver qué se nos ocurre porque yo nunca planeo nada ni del juego ni aquí tengo que empezar a hacer una rutina de cómo planear las cosas pero mientras tanto ustedes síganme el rollo yo no soy como todas las demás súper fancy súper high o súper tecnológica para editar los vídeos no soy ahí como le me va saliendo el intento y es lo que cuentan porque lo hago de corazón y con amor así que las amo las quiero mis reinas y las y mis reyes mis reyes perdón mis reyes y mis reinas porque los dos me ven así que y las veo ahorita justamente en este videíto para comenzar bueno pues chicas para empezar el maquillaje este voy a dar la palata de la p make a box y vamos a comenzar con el color y lo vamos a aplicar en toda la cuenca como pueden ver se ve súper clarito verde ahora el color que se llama amor que es este que está aquí con una brocha pequeñita que es este y lo vamos a difuminar justamente en esta parte del ojo que se le puede considerar la cuenca no y no vamos explicando poco a poco nomás ahí para crear un poco de profundidad en el ojo como una lita sólo voy a agarrar un corrector blanco que va a ser el de la marca el libro pro en el color white y eso lo ve también aquí me capaz lo vende con una bolsa como ésta y vamos a crear como un tipo pero voy a dejar de ser el espejo esto en la paleta y voy a basarlo un poquito más hacia arriba lo voy a alzar un poco más hacia arriba y ahí quedó yo voy a agarrar el siguiente color que se llama ellen que es un color vainilla blanco y lo voy a sellar en el ojo nomás déjenme difumir aquí con el dedo para que no quede marcada la línea así voy a agarrar el color negro que se llama discrimination vamos a crear como si fuera donde alineado así así voy a agarrar el color que se llama amor Otra vez de nuevo con la misma brocha que utilicé Pero ya limpia Y le vamos a pasar el color así por encima Hice este, voy a hacerme este Fuera de cámara y ahorita regreso Bueno, ahora voy a agarrar el delineador De la marca Pink Makeup Box, que es uno verde Como pueden ver, súper bonito Y vamos a agarrar este delineador Lo vamos a aplicar justamente Voy a utilizar las pestañas Yo compré esta base de L.A. Girl Pro con ellos Y yo la agarré en el color sand Que es mi color Y voy a utilizar su esponjita Para aplicar esta base Así que voy a mojarla y ahorita regreso Para el sorteo, ocupas hacer el siguiente Dedito arriba este dedito Compártelo en tu Facebook público Y usar el hashtag Yesenia García M.O.A Segundo paso, seguir a la Pink Makeup Box En Facebook y en Instagram Aquí va a estar abajo los links Para que los sigan Cuando haya terminado de seguirlos En Instagram y en Facebook Y compartir el video público Y usar el hashtag Y dedito arriba aquí en el video Asegúrate de dejarme aquí abajo Un corazón rosita Y eso es todo Y eso ya me dice que está listo Ahora, cuando ya escoja yo la ganadora Les voy a mandar un mensaje Y sabes qué, ganaste tú Y si no la voy a anunciar aquí abajito Y les voy a pedir pruebas Del momento que lo subieron Para ver si es cierto Ahora, cuando alguien le da like a la página Ahí sale O si les da like Ese día que ganaste Vas a ser automáticamente descalificada Ok So, el sorteo corre de aquí A una semana Así que todo va a ser aquí abajito Para que sigan las reglas bien Y suerte a todas Con eso dicho Vamos a seguir este video Bueno, ya tengo la esponjita mojada Como pueden ver Creció de tamaño Y vamos a dar a la base Que compré con ellos Que es la LA Girl Pro Matte De color arena Y le vamos a picar así En la Ponjita Y la vamos a ir distribuyendo En todo el rostro No me voy a corregir Las áreas grises Que la verdad A veces me da medio Flojeda hacerlo Y aparte la base Tiene muy buena cuadratura Que no creo que Lo necesite La verdad Eso vamos a difuminar Muy bien Y como pueden ver Esta esponjita Cabe perfectamente En la silla de los ojos Para abajo de los ojos Todo alrededor de la cara Y queda absolutamente Hermoso El maquillaje Bien difuminado Que con otras cosas Ahorita que termine De difuminar todo En su lugar Regreso Estos conectores Que vende Voy a utilizar Estos conectores Que vende La Pea Makeup Box Y voy a usar El color natural Para abajo De mis ojos Un poco en la frente Una nariz Y para mi contorno Voy a usar El color Dark Cocoa De los labios Que se vean más gruesos Créamelo Ya que terminé De difuminar todo En su lugar Voy a aplicar El polvo De la marca Pea Makeup Box Y le voy a dar Unos golpes Para que se haga Producto Como pueden ver Ahí salió Voy a agarrar La esponjita Y nos vamos a aplicar Así en toda La cara Para que se haga Un poco más pequeña La nariz A un lado La nariz Quito la sombra De aquí No te preocupes Puedes usar Con la brocha Que usé Anteriormente Y nomás Retocarlo No lo puedo hablar Solo retocarlo De aquí Vamos a utilizar La sombra Que se llama Love De la paleta Polvo otra vez De nuevo este Y vamos A difuminar Todo en su lugar Se llama Equality El color Que se llama Equality Con un poquito De Love Wins Y vamos a retocarlo Aquí El color Que se llama Androgynous Así Y lo vamos a aplicar Aquí como Nuestro iluminador Es un color Hermosísimo Que hermoso Quedó Ok Vamos a aplicarlo Aquí en la frente Súper bonito Ahora voy a ver El colorete Que se llama Love De la marca Pink Makeup Box Y lo vamos a aplicar En los labios Oh my god Estos Están Super Bueno chicas Así quedó el maquillaje El día de hoy Espero que les haya gustado Así que cualquier cosa Que quieran comprar Todo va a estar Aquí abajito Y las reglas Del sorteo También aquí abajo Así que Suerte a todas Mis chulas Las adoro Las amo Y thank you so much A la Pink Makeup Box Por sus productos Hermosísimos Así que con eso Dicho chicas Espero que les haya gustado Este maquillaje Súper sencillo Súper hermoso de hacer Y las veo Para el próximo videito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!